Aquí vinimos de 10 de Campo al río. Métete aquí. Métete allá. Allá está el tanque. Yo te saco. Ni yo. Toda la familia aquí. No hay que subir. No hay que subir. Tenga la otra. Por la madre te paga. Pura agua de limón. Métete ahí. Métete de allá, para acá. Ahí está el que se baña cada mes. Dice que no le pica a mi Cancú, que le pica a los jóvenes. Métete! 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 Dale! Métete! Vamos por otro lado. Vamos a tener una fiesta. Vamos al cabrón. No te di, no te di. Estamos en el tanque, güey, abajo. Aquí para las piedras. Aquí abajo, güey, donde está la tanja del árbol. No te di, no te di, no te di. No te di, no te di. No te di, no te di, no te di, no te di. Es este akambuja, güey, abajo. �xs Yurdayx Otra vez Otra vez Si te metes por ahí te vas a entrar Pisa nomás ¿Qué va a notar? No, 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 no ¿Qué va a notar? ¿Qué va a notar? ¿Qué va a notar? ¿Vete, María? ¿Vete? ¿Vete si la tapábamos ahí? Coral ¿Quieres ir? ¿Qué va a notar? Pura vida